Dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Si usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muera todo lo que sé Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Rebillo en las estrellas Y la visita Me calienta y estoy muy solo por aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Gracias por ver el video Gracias por ver el video